El Circo del Sol es todo un mundo de curiosidades, pero ¿qué se esconde detrás del espectáculo más famoso del mundo? El Circo de Soleil estuvo de visita por Bogotá, cautivando al público colombiano con su majestuoso show Corteo, en el cual tuve la oportunidad junto a Stereoponica.com de descubrir parte de todas esas curiosidades que hay detrás de esta gran cara. Estar dentro de este espectáculo es todo un sueño, a mi lado se encuentra uno de los artistas que pertenecen al acto Titterboard, y pues es un churrazo de tipo, digamos las chicas van a estar así súper envidiándome a estar al lado de él, entonces vamos a indagar un poco sobre la vida del artista. Para llegar a la excelencia es todo un trabajo de años con entrenamientos extenuantes, ¿cómo es la preparación física de estos artistas? La mejor preparación que me encuentro es estimulando a mí mentalmente, porque estamos haciendo un acto que es muy intenso, y hay muchas luces, sonido, gente llena, y tú estás subiendo en este árbol, y básicamente lo que hago es poner todo en perspectiva, inicialmente cuando subo, mientras estoy físicamente subiendo, claro, mis dedos, mis dedos, y subiendo para que pueda saltar. Para cualquier artista poder entrar al Cirque du Soleil es todo un reto, y más cuando llegan a pisar su escenario. ¿Cómo fue esa primera vez para Patrick y a Mia? No sé, él estaba tan nervioso, no sabía qué hacer, tu cuerpo estaba en shock, así que te vas ahí y intentas disfrutar, y intentas ignorar cualquier error que estás haciendo, y es un sentimiento, como, no sé, no sé, es inexplicable. Te alcanzaste algo que nunca pensabas que te alcanzarías, pero te lo hiciste, y tienes un sentimiento similar en el final del show, y es magico, casi inexplicable. The first show that I did with Corteo in the teeterboard act, it was very exhilarating. As I've said before, there's lights, you're wearing this beautiful costume with these elaborate fabrics, and you're on this beautiful teeterboard, and there are people yelling in the background, you can see the faces of everyone in the audience, and initially it feels very overwhelming that you jump up on stage, and you jump for the next seven minutes, but it's an absolutely beautiful feeling, because you kind of, your instinct and adrenaline will take over, and it will basically just make sure that you're safe, and you do have a little bit of fear, because it's a very dangerous act, you have a bit of fear, which keeps you in line, it keeps you aware, it keeps you safe. So it's an indescribable feeling, getting on stage, and then when you land your, the last skill onto the mat, and everyone claps, it's just such an exhilarating feeling. The Circo del Sol has captivated the world with creativity, surrealism, acrobacias, rhythm and scenography. Who enters into the carpet, experiment sensations totally different. Every act of surprise, one after another. I meet with Carlos Santamilla, one of the technicals that is part of the show of the Circo del Sol, and one of the most important thing is the Colombian, so tell us a little bit about this experience to be part of the Circo del Sol. For me, it's practically the Circo's biggest company in the world. They have dedicated, in a very positive way, to show a spectacle to the audience. There's a lot to learn from them. It's a great joy for me to come back to Colombia, because I was a kid, with a show of this magnitude. We call them the Riggers, because we do rigging. It's a term in English that refers to all installations of height, spaces, structures that are also made in the show, apart from other parts. In the show, it's very specific. The parts we have to do with the equipment. The parts we have to do with the equipment. The equipment is very different. We have, on the one hand, the rigging structure. That means, for example, the structure where the store is mounted, which are four maces. After that, there is the Scenarios, which, precisely in the Corteo, is one of the most heavy structures that is called Circo del Sol. We are talking about a structure, apart from the rest, of almost 16 toneladas. I think it's the most heavy that has been designed for Circo del Sol. After the rigging structure, we are dedicated to the rigging acrobatic, where we have people, and they are dynamic charges, it's much more complicated, and it's a work with a lot of responsibility, with a lot of height. We have to ensure that every day, that everything is ready for the artists to jump, doing their acts, their acrobacias, without any of the equipment. I'm Emil. I'm Swetcher Clark. I'm from Canada. And go log on to Stereofonica. Hello, I'm Patrick Schumann. I'm in Stereofonica.com. Un saludo para Stereofonica.com. Aquí Carlos, técnico de Circo del Sol. Me encuentro desde el backstage del Circo del Sol, donde se encuentra almacenado toda la escenografía que lleva a cabo corteo. Les quiero comentar además que los expertos afirman que las tres claves para que un show sea exitoso son creatividad, originalidad y la integración con el público, lo cual se resume en tres palabras, Circo du Soleil. Los invito a que estén súper conectados además con la página de noticias estereofonica.com. Y aquí desde los ensayos me despido. Les informó Maritza Ariza. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil. Suscríbete. Subtitulado por Jnkoil.